Elementos de la Policía Municipal lograron detener a un sujeto, el cual trajo en jaque al personal de bomberos. Tras haber prendido fuego en al menos seis predios, los oficiales de la Policía Municipal fueron informados de que por la Colonia Independencia se estaba quemando un domicilio, por lo que acudieron al sitio y se dieron cuenta de que se trataba de un terreno baldío. Ahí en el lugar, los oficiales fueron informados de que un sujeto había sido el responsable de esto y que había estado provocando incendios desde la zona del panteón de la Colonia Santa María hasta la Independencia. Los agentes de inmediato aseguraron a quien dijo llamarse Hugo, de 31 años, sin domicilio en esta ciudad, el cual señaló no trabajar. Los agentes fueron informados de que el sospechoso había provocado varios siniestros, dos de ellos en la calle Esther Fernández, otro en la calle Jorge Negrete y Sara García, otro más en la calle Gloria Marín y Callejón al panteón, asimismo en el cruce con calle Javier Solís y el último fue en Playa Grande y Quintana Roo. El sujeto fue llevado a los separos donde quedó a disposición del juez en turno. Una pareja de extranjeros lograron frustrar un robo a mano armada hacia su persona en el estacionamiento de conocido mercado en el fraccionamiento fluvial Vallarta. Se dijo que los dos sujetos, quienes viajaban en una motocicleta color azul, los iban siguiendo luego de salir de un banco en Plaza Marina y al llegar al estacionamiento los amagaron con una pistola y trataron de arrebatarles una bolsa, pero no lograron llevársela ante la oposición de los extranjeros. Fue a las 12.40 horas en que reportaron al 911 que dos masculinos a bordo de una moto color azul amenazaron con un arma de fuego a una pareja de origen extranjero y se dieron a la fuga hacia Plaza Caracol. Los agentes de la patrulla PB362 se entrevistaron con John y Jodine, ambos de origen estadounidenses, quienes informaron que salieron del banco en Plaza Marina y al llegar al lugar ambos masculinos trataron de robarles su bolso y los amenazaron con una pistola tipo revólver y solo quería apoyo para llevarlos a su hotel. La Fiscalía de Desaparecidos en Puerto Vallarta continúa con las investigaciones sobre cuatro menores desaparecidos el pasado viernes en las inmediaciones del crucero del Pitillal. Luego de que pasaron las horas, los familiares iniciaron con la búsqueda primeramente mediante el Facebook en redes sociales y posteriormente denunciaron los hechos ante la Fiscalía quienes iniciaron con las investigaciones. Se sabe que uno de los menores llegó a la ciudad de Guadalajara ese mismo viernes a las 9 de la noche. Asimismo, la joven que los había invitado a una fiesta tuvo contacto o supieron de ella el sábado al mediodía en Mascota. A pesar de que no se dieron mayores datos en torno a esta desaparición, se presume que pudo ser forzosa, ya que hay una persona que dijo vio cómo lo subían a una camioneta negra. También se confirmó que ya existen al menos dos denuncias de desaparición de menores. La Fiscalía se abstiene de proporcionar información al respecto, pero ya se encuentran investigando en torno a estos hechos. El tema de desaparecidos en Puerto Vallarta se ha convertido en una situación muy delicada y la cual no es atacada por las autoridades. Hace apenas unas semanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había declarado 474 personas desaparecidas en Puerto Vallarta. Verónica Vargas, quien había sido reportada desaparecida, fue localizada con vida, informaron sus familiares. Se desconoce su estado de salud, aunque se dijo que estaba golpeada y deshidratada, pero se sabe que se encuentra bajo buen resguardo y en compañía de sus seres queridos. Se había dado a conocer que desde el pasado sábado había salido de su casa donde vive con su pareja en Altabela, rumbo a Olas Altas, a bordo de su vehículo CX-7 de color blanco con placas de hidalgo y ya no llegó. Su pareja publicó desde el domingo en redes sociales, tras no saber de ella, sobre la desaparición. Incluso reportó los hechos a la Policía Municipal de Bahía de Banderas, quienes no hicieron nada al respecto. La mañana de lunes, agentes de la Policía Municipal del Sector 3 lograron encontrar una camioneta en la que viajaba Verónica. La camioneta estaba abandonada en la colonia Lindavista Océano. Vecinos aseguraban que desde el sábado a las 6 de la tarde ya estaba la camioneta ahí. Al revisar, las placas se dieron cuenta de que no contaba con reporte de robo, pero minutos antes habían sido informados de la desaparición de la mujer a bordo de una camioneta en color blanco, la cual coincidía con las placas y el tipo de vehículo. Ante ello, los agentes acordonaron el área y dieron aviso a la gente del Ministerio Público Especial para Desaparecidos, quienes señalaron no contaban con una denuncia de desaparición.